Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y a pagar Sí, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal Vamos con el Food Champion chicos, empezamos esta semana Cometí un gravísimo error en no jugar el viernes, así que aquí vamos a estar comentando cómo nos ha ido Dejen un like ahí si les gusta el video chicos, que ayuda muchísimo al canal Saben que estos videos son bastante largos, que también siempre me lo piden, así que si les gusta Le dejen el like ahí, y déjenme saludar antes de empezar a David Alexander que nos saludaba por acá Y también a Nelson Calderón, un abrazo para ellos chicos Y bien, es mi primera semana con Mbappé, con Neymar y demás La verdad que me estoy divirtiendo bastante con ellos, especialmente con Neymar Creo que es importante mencionarlo porque bueno, Mbappé se siente un poquito más torpe No se siente tan top Mbappé la verdad, se siente mucho más top Neymar Pues bien, como ya les digo, mi gran error chicos esta semana fue no jugar el viernes, ok Porque empecé a jugar el sábado y aquí espectacular como dice, problema para defensas, Neymar Pues bien, el aviso de EA Sport fue exactamente lo que pasó por ahí Fake shot, sombrerito de Neymar, sombrerito y golazo de Neymar Dupau Sagrado, metía ese gol Y hacíamos un poquito el zombie ahí, con toda la cosa de Halloween Pero bien, Neymar sí me parece el jugador más top de la plantilla, sin lugar a dudas Y bueno, chicos, el sábado la verdad que la conexión fue terrible Entonces me estoy dejando casi todos los partidos para hoy domingo Y madre mía que va lento, va muy lento Pero bueno, íbamos sacando los partidos adelante los primeros Vean incluso como el menú tarda un montón en cargar la carta Así estamos jugando ahora mismo Pues bien, se venía chicos Porque aquí he puesto jugadas más prolongadas para que vean desde el inicio Cómo voy armando el juego, ¿no? Casi siempre lo voy empezando con los laterales Aquí Mbappé, bueno, mete una rastrada que se raspa toda la cara Como pueden ver, se raspó toda la cara ahí con el césped Pero bueno, metía el primer gol Y luego ya en el segundo gol iba a ser este, ¿no? Neymar que la se la pisadita Esta es una de las mejores jugadas que uno puede hacer con la 4-4-2 Lamentablemente no sale siempre Pero cuando uno la puede hacer La verdad que sale súper bien ese tipo de combinaciones ahí Entre el delantero, el extremo y el mediocampista de esa zona, ¿no? Jugada muy importante porque aquí hacemos el 1-2-3 con Shizoko Que lo he mencionado en varios videos Lo importante es no siempre mandarlo adelante un jugador con el pase y corre Sino hacerlo en momentos selectivos, ¿no? Porque si no el rival se va siempre acostumbrando A que siempre la pasamos y corremos, pasamos y corremos Aquí quiero mostrar otra cosa interesante Este tiro de Mbappé ¿Por qué Mbappé puede meter goles de ese lugar? Pues uno cuando compra un jugador, chicos Tiene que saber qué es lo que está comprando Ver los rasgos del jugador que tienes Yo siempre reviso los rasgos de mis jugadores Sabía que Mbappé tenía el tiro con el exterior del pie Y por eso es que desde ese ángulo Que, bueno, era casi seguro que otro jugador hubiera pegado con la izquierda Mbappé tira con la trivela Y mete el gol Es algo que les recomiendo siempre Cuando compren un jugador, vean Qué rasgos tiene ese jugador Aquí Neymar hacía una jugada impresionante Ahí está Y galazo de Neymar Y el rival, bueno, merecidamente se iba del partido Hubiera hecho lo mismo yo Porque ese golazo ahí de Neymar Y seguíamos Pukki, Felipe Anderson, Zaynmatzimin Zaynmatzimin que, no sé si en las últimas actualizaciones Se volvió a poner un poquito, un poquito bueno, ¿no? Al inicio era muy bueno Luego malísimo Y ahora como que está otra vez en una zona ahí medio intermedia, ¿no? Pues bien Modric Neymar Hay que tener paciencia porque los rivales nunca salen a marcar Así que la volvemos a dar al mediocampista Modric espera el espacio Neymar Scoop Y fuuera Ahí está Metíamos el 2-0 Este rival que jugaba bastante bien Hay que decirlo 1-2-3 nuevamente con Sissoko, chicos Hacíamos exactamente la misma jugada del partido anterior Solo que, bueno, la terminábamos un poquito diferente Pero es ese mismo principio del 1-2-3 El mejor gol de la semana por ahora Pues bien Ben Yedder Ahí está la combinación Con Neymar Ben Yedder Mbappé Ben Yedder Y Endapé de nuevo Creo que fue el mejor gol de esta semana Y llegamos a las 6 victorias Debo decir Debo decir Que Aunque sean los primeros partidos Que uno casi siempre los gana más fácil Más fácil los primeros juegos y demás Ha sido bastante complicado Porque les digo que los partidos han ido muy muy lentos El rival me iba a meter este gol El militado hacía una cantada como siempre Yo iba a meter gol de kickoff glitch Ahí está Hay que decirlo Así que se dice y no pasa nada Y el rival, como no Iba a responder con un gol de kickoff glitch Porque esto es FIFA 20 Y lamentablemente Así como a veces uno tiene cosas a favor Pues el rival también tiene cosas a favor Vean el turbazo que mete en el kickoff glitch Y metíamos el 2x2 Así que bueno Como si nada Como si nada Jugada interesante Me hacen falta Me doy cuenta rápido Que le sacan tarjeta roja Así que saco rapidísimo la falta Para que el rival no tenga tiempo De cambiar el jugador Cambiar el defensa central Y vean que un minuto después Termino metiendo gol Es una cosa que Siempre se los digo Tienen que estar con los 5 Con todos los sentidos puestos ahí En la FUT Champions Los 6, 7 sentidos Todos, todos Metan todo Porque es que de verdad Que es un modo de juego mental Así que ahí me di cuenta Que es una falta tonta Entonces capaz el rival Nunca imaginó Que le iban a sacar roja Pues aprovecho Que no se da cuenta rápido Y saco rápido la falta ahí Pues bien Aquí ya me aprovecho un poquito De la desesperación del rival Mete el 5x2 Con un gol ahí de toqueteo Que sería muy bonito Poder hacerlo Todos los partidos Pero obviamente Esto solo se puede hacer Cuando los rivales se desesperan Y salen a marcar Pues bien Seguimos Seguimos con otro partido Modric que tenía la pelota por aquí Era un kick of glitz chicos Por supuesto No sale ni siquiera el marcador Todavía ahí arriba Y aprovechamos con Mbappé Mbappé la tan Con ese gol Y ya luego En el minuto 27 Esperamos el espacio Intentamos hacer una combinación Parecida A la del otro partido Pero aquí nos llevamos Un rebotecito El rival Capaz por delay No la pasa bien Muy bonito pase de Neymar Y Ben Yeder Que con esas 5 de pierna mala Terminaba finalizando 8 victorias Seguimos jugando Aquí nos tocó el alemán Cuando tocó un alemán chicos Hay que hacerse La señal de la crua Hay que hacer todo Porque la verdad Que entre que a uno le va mal Y a Dios le va perfecto Pues ahí está Miga Odriozola Que es lamentable Falla un pase Se viene toda la contra Van a meter el centro Al segundo palo Y bueno Ben Yeder Obviamente no iba a perdonar Con esas 5 de pierna mala Ese jugador Les digo es buenísimo Pero bueno El rival también perdía Un balón en la salida Muy parecido al que perdí yo Poníamos el uno por uno Y aquí Neymar Tomamos nuestro espacio Si soco Le vendíamos a tocar para Modric Modric si soco Vemos el espacio Aquí el rival nunca se va a marcar Así que hacemos Para atrás para adelante A ver si nos da el espacio Con las 5 de pierna mala También de Neymar Lo importante de tener Esos jugadores Que no hay que acomodarse Este rival era súper bueno Pero comete un error Tontísimo aquí chicos Porque en el FIFA 20 Cuando ustedes sueltan La pelota con el portero En los FIFA pasados Era una ventaja Porque la soltaba rápido Y podía jugar más fácil Aquí la animación Del portero De soltarla al piso Es lentísima Y bueno Lamentablemente para él Nosotros estábamos ahí cerquita Le robamos el balón Y ganábamos ese partido Mbappé Neymar Chicos Estamos en tiempo extra ya Partido Prácticamente con Pocos disparos Y en el tiempo extra Aprovechamos un juego Que perfectamente Lo podíamos haber perdido Metíamos al Papu Gómez Ya en el segundo tiempo extra Que tiene bastante aceleración Así que se nota Mucho mejor jugador De lo que es Cuando se mete En los segundos tiempos Y el rival En el minuto 105 Se iba a ir Ahí está Increíble Que tenía 0 tiros Y estábamos en tiempo extra 0 tiros a puerta Y tiempo extra Son Lucas Moura Rashford Jugadores que dan muchísimo De qué hablar Y un partido extraño Porque estábamos jugando Contra un italiano Cosa que les dije La semana pasada Que no había jugado Absolutamente con ninguno Pues aquí nos tocaba uno Metíamos gol Con Ben Yedder Nuevamente Cuántos jugadores tengo Con 5 de pierna mala Ben Yedder Dembélé Neymar Es lo mejor Que uno puede tener Y vean que Ben Yedder Y Dembélé Son baratísimos Siempre se los recomiendo Jugada muy bonita aquí Y con este gol Quiero mencionar Que Me ha tocado muchísimo Cambiar las formaciones Pero muchísimo Me tengo que adaptar Mucho a la formación Que tiene el rival Porque no se puede jugar Súper rápido Entonces me adapto Mucho a ellas Uso las contraformaciones Que les he hablado El año pasado Debería hacer Una actualización De eso Con lo que es El FIFA 20 Ahora Pero las contraformaciones A mí me están ayudando Un montón Especialmente cuando Las cosas no salen Cuando las cosas No van Como uno quisiera Pues bien Aquí el rival Primer minuto Me saca el gol El portero Así que el partido Se ponía un poquito Más complicado Neymar Hacia la pisadita Dragback Perfecta en la metida Ahí de Dembélé Que se mete perfectamente En la posición de Mbappé Y los franceses Que nos están haciendo Ganar los partidos Chicos Aquí terminamos Con la 4-2-3-1 Y así lo íbamos Y así lo íbamos a dejar Chicos Porque no he jugado Más partidos Hoy domingo Va terriblemente mal Y vamos 12-0 Vamos 12-0 No es Un espectacular Récord La verdad Pero les digo Que ha sido Muy difícil De sacar Porque va Bastante Bastante Mal la cosa Así que Vamos a ver Si en la noche Mejor un poquito Y seguimos jugando A ver que jugadores Pueden salir en el equipo De la semana Para motivarnos Un poquito más Y nos vemos mañana Con un nuevo episodio Dejen su like ahí Si les gusta el video Y nos vemos mañana Fuera